... Una cosita que nos hemos adelantado un poquito, pero bueno, se trataba de una propuesta que anunció de Marta. Ella tenía ganas de sacar del ámbito de la universidad el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia y que se conmemora el día 11 y se le ocurrieron además ideas muy originales como para hacerlo. Algo no tan rígido, sino ver realmente en lenguajes más comunes, como pueden ser el del cine, de qué manera se trataba el papel de las mujeres científicas, por ejemplo. Y esto es lo que vamos a hacer en esta primera ocasión. En el ámbito cinematográfico, los estereotipos que se manejaban en torno al papel de las mujeres científicas. Nos gustó muchísimo la idea. Ella viene con la propuesta preparadísima. Vais a ver trozos de películas que probablemente hayáis visto y sobre los que, por supuesto, en algunas de ellas no me había parado a reflexionar lo que me están presentando y hoy vamos a intentar verlo y debatirlo en conjunto. Imagino que más o menos el formato sea vamos a ir viendo, comentando un poquito, la gente a intervenir al final o como tú... Pues yo creo que quizás si os parece, poco a poco. Vale. O sea, tengo unas películas preparadas, no sé, son seis. Y vamos a poner un trocito de cada una y después de cada una comentarla, si surge un comentario. Y la semana que viene queda la segunda parte que habíamos planificado de biografías de mujeres, para hablar en concreto de mujeres científicas y lo que han hecho también en su trabajo. Y nada, pues que muchísimas gracias por venir, que ahí tenéis la programación de lo que queda del mes. Tenemos actividades súper interesantes y como siempre, ahí hay una cajita de... Bueno, para quienes no sepan, también os lo comento, una cajita de colaboraciones para poder mantener este espacio abierto con la luz encendida. Así que todo será bienvenido. Y muchísimas gracias, Marta. Gracias. Pues nada, gracias por haber venido. Me alegra un montón, aunque haya algún pachucho, pero seguro que aguantamos. Bueno, yo soy Marta y trabajo en el Instituto de Física. Soy científica. Según mucha gente, puedo no parecerlo. Mucha gente me lo ha dicho. Y con vuestro permiso me voy a sentar, porque me pongo a vuestra altura. Como os decía, he traído una serie de películas en las que salen representadas científicas. O, bueno, categorías. Me gustaba... Leí un artículo en un blog que se llama mujeresconciencia.com, no sé si lo conocéis. Lo lleva la cultura, la cartera de cultura del País Vasco. Y es muy interesante. Se trata de visibilizar, como esta iniciativa del Día Internacional de la Mujer y la Niña de Ciencia, de visibilizar el papel de las científicas, de decir que estamos ahí, porque parece que no existimos. Muchas veces. Y entonces, en este caso era según personajes de ficción. Cómo la cultura popular recibe la imagen de la científica, en este caso a través del cine. También se puede ver en series, en diferentes formatos, pero yo me he centrado en este. Y en mis videos que vienen, como ha dicho Carmen, se tratará el tema de biografías de científicas. Estas son solo ficciones. Entonces, sigo la línea de las conclusiones de una mujer que se llama Eva Flicker, que es una socióloga que hace estudios de género en la Universidad de Viena. Ella en 2003 publicó un estudio que hizo revisando 60 películas, desde 1929 hasta 2003. Y que se tituló, entre los sesos y los pechos, las mujeres científicas en películas de ficción. Marginación y sexualización de las competencias científicas. Ya con el título os podéis hacer una idea de cómo iba. En él se centra en el relato de científicas y se cuestiona la imagen que representan, su relación con la realidad científica y cómo las descripciones han ido cambiando a lo largo del tiempo. Ella, Eva Flicker, propone seis estereotipos de mujeres en el primer. Es muy flexible, puede haber más, menos, pero ella las clasifica en seis. Vamos a ir haciendo un repaso de cada una y con una serie de ejemplos se os pueden ocurrir muchos más, pero, bueno, a algunos igual os sorprende porque son pelis, algunas, muy conocidas. Voy a intentar no hacer spoilers con los trozos que os pongo de las películas. En algunos casos son solo el principio. Y si tenéis algún interés especial y veis que se me está escapando porque es posible... O sea, traigo las sinopsis de las pelis que salen en Internet. Pero si en algún momento decís ¡No, que la quiero ver! También son pelis un poco antiguas. No, tampoco os voy a descripar nada. Entonces, voy a empezar ya con una película de Alfred Hitchcock de 1945. Se llama Recuerdo, en español, en inglés se llama Spelbaum. Y fue nominada a los Oscars por Mejor Película, Director, Fotografía y más cosas por Alfred Hitchcock. Además, es una película buena, desde mi punto de vista. Y también Salvador Dalí hizo una colaboración porque se centra en el psicoanálisis. Entonces, también toca el tema de los sueños. Y entonces, Dalí hizo como una representación onírica. Unas cosas que le gustaban a Dalí y eso. Así que, os voy a poner, ya tengo aquí localizado el primer tronzo. Os voy a poner unos minutillos. Lo que hemos visto es lo que Eva Flicker cataloga como la experta, la científica experta. Realmente, desde 1945, entonces, puede, es probable, no lo he revisado, pero puede que sea la primera figura así protagonista de una película científica, teniendo en cuenta que el psicoanálisis tiene sus cositas como ciencia, que, bueno, tiene sus trabas. Y la que vemos aquí es la doctora, la experta psiquiatra Constance Peterson, que como veis está interpretada por Ingrid Bergman, algunos sonara de Casablanca y de otras muchas películas de éxito. Y trabaja en un despacho, como vemos, lleno de libros. Ella lleva gafas, es muy profesional, lleva bata, en otras escenas sale fumando también, como algo muy acercado. Y, bueno, la sinopsis de la peli es que, como habéis visto, va a haber un reemplazo en la dirección de su centro y va a introducir a un joven, nuevo, apuesto personaje, que es Gregory Peck. Y la psicoanalista, entonces, comenzará a observar signos de un oculto trauma. Toda la película va desarrollando eso. Entonces, hay varios detalles de esta escena que os he puesto, no sé si os habéis fijado. Para mí, sobre todo, muy interesante tener una escena en la que hay dos mujeres y las dos hablan. Esto es, ahora no tan difícil, pero antes era muy raro y, de hecho, va a haber algunos ejemplos en los que os ponga que, wow, yo sí que me fijo en esas cosas. Y, como veis, desde los primeros minutos, se nos cuenta que le falta algo, que es una mujer muy competente, pero está incompleta, porque le falta esa característica humana, le falta un poco el amor. Se da a entender que feminidad e inteligencia, es decir, mujer y ciencia, no son del todo compatibles, a no ser que ella se enamore, él se enamore y, por lo tanto, consiga una vida plena. Esto, luego, a lo largo de la película, pues, suceden cosas y entonces ella se enamora y se convierte en una persona entera. No es así como lo cuenta la peli, pero la intención, yo creo, bueno, Hitchcock tampoco es que fuera feminista, entonces, lo podéis entender. A ver, cuando sucede esto y encuentra su capacidad más humana, va perdiendo en cuanto a científica. No existe un equilibrio en la balanza, un poquito de todo. A mí me parece muy graciosa esta escena, sobre todo porque también está el tema, bueno, ella en esta película es joven, pero está el tema paternalista, que llega al director y le dice, no, lo vas a entender cuando sea mayor, la ciencia significa esto, hay muchos detallitos que, bueno, que yo, como estoy así un poco a saco, pues me fijo. Vale, vamos con, esta era la categoría de científica, como en mayúsculas, ¿no? De veterana, experta, pero que le falta un poquito de humanidad. También puede aplicarse a los científicos, pero bueno, en muchas otras ocasiones se representan de forma distinta. La segunda categoría es la mujer masculina, que en el estudio Eva Flicker lo representa con esta película, La amenaza de la Andrómeda. Perdonad que no haya recortado los trucos, pero es que se me da muy mal hacer eso. De hecho, no sé, no sé hacer. Esta película es de 1971 y también fue nominada para bastantes premios y para este estereotipo se propone un papel representado por Kate Ray. Es una película basada en una novela que tuvo, bueno, después de que os cuento, porque no sé qué minuto, sí, el 36. Como han comentado, es una gran experta, cuentan con ella y tienen mucha suerte, pero aún así es la única mujer que hay en el grupo de expertos manejando toda esta tecnología. Merece estar donde estar, pero además tiene voz grave, viste de forma así cómoda, a lo largo de la película les van poniendo uniformes de tal forma que es que prácticamente no se diferencia ella del resto de componentes del equipo. Puede que tenga un sentido para la película, en esta época no existía wifi, ¿sabes? ¿No lo has visto así como raro? ¿No? ¿No te han parecido que los botones eran solo luces? Bueno, es guay ver pelis de antiguas porque te das cuenta de cosas. Y además ella sucumbe a los hábitos tradicionalmente masculinos como fumar, bebe, toma pastillas, lo tiene toda la mujer. Como científica, además está el momento ese en el que, no sé cómo se llama el otro, que va con ella, cuando le dice que sí se conocen y ella le suelta una borgería y le dice, pórtate bien. Siempre hay como un detallito así que dices... Bueno, aunque también se ve que son súper exigentes, o sea, cuestionan todo, algo que aparece después con la mesa de control también. No digo nada tampoco. El caso es que ella se siente frustrada porque jerárquicamente es inferior a los hombres dentro del grupo, aunque en el transcurso de la película ella es un personaje clave, cosa que también que una personaje científica hasta casi los años 90 siempre era un papel secundario, bueno, excepto puntuales excepciones. Y su enfoque femenino será determinante para la resolución del caso. Es un personaje esencial en la película. Entonces, no sé si queréis comentar algo de esta o de la peli anterior, yo voy tirando. O sea, si queréis, al final del todo. ¿No han entendido su carácter? ¿Qué es lo que ha hecho? Es una cosa que sucede en la película. ¿Por qué lo voy a nominar? Porque tiene un componente que tiene que ver con lo emocional. O sea, tiene que ver con... Ellos están trabajando con ratones, es un virus, y entonces es como una característica así un poco más de mujer, femenina, que es la que tiene ella y no tiene el resto del grupo. ¿Eso es un gesto de tipo también? Sí, sí, eso forma parte de... ¿No te acabas de decir? Sí, sí, sí. Vamos, pero que en este caso le han colocado la resolución a ella y no a cualquier otro del equipo. Está basada en una novela también. Es que tampoco la veo tan masculina. ¿No? Sí. No sé, a mí una mujer solo porque hable de forma más brusca y no se arregle para ir a cualquier sitio tampoco me parece algo más masculino. Claramente, eso igual ahora. En 1971 quizá no. También hay que hacer un ejercicio que son... No los he elegido yo, son ejemplos de estereotipos que ha clasificado Eva Flicker. O sea, no es que lo haya elegido yo. Son ejemplos también. Pero eso me ha de tener antecedentes penales, ¿no? O sea, vale duda. Sí, ha trabajado en un burdel, por lo visto. Tiene antecedentes penales. Son características que probablemente no fueran muy femeninas en la época. Ahora, realmente, tampoco tanto. Igual sí que los vemos un poco más. Pero hace 40 años, yo creo que... Vamos, habrá que moverse a la época mentalmente. Pero quizá no era lo más común. Que ahora está bien que lo veamos todo equiparable, que lo veamos todo igual. Yo sé que creo que la intencionalidad del director es tratar de retratar a una persona muy masculina, ¿no? Otra cosa es que ahora, con los códigos de ahora, no lo interpretemos igual como tal, pero claramente hay, no sé. Es que con el tercer ejemplo, en esa categoría, la socióloga habla de la científica experta en genuas. Hace una combinación de las dos. Y para esto, habla de la película Jurassic Park, pero no de la primera, sino de la segunda. La de 1977, creo que era. A ver si no nos revientan los címpanos con esta. Vamos a ver. Es la de Jurassic Park, El mundo perdido. Dirigida por Steven Spielberg y también tiene varias nominaciones. La película transcurre cuatro años después del desastre ocurrido en la primera peli, en el parque Jurassic Park 1, y nos revelan que existe otra isla en la que se criaban los dinosaurios antes de llevarlos a Parque Jurassic Park. Entonces, pasa toda la película, no sé si la habéis visto ya, preocupada por lo que va a pensar él, por lo que va a decir él, por a ver qué... Y... Bueno, no sé, puede ocurrir con otros muchos personajes, pero... ¡Guau! La frase esa de solo están intentando cuidar de su bebé, y sale él y dice ¡Yo también! Bueno, vale, o sea, la actitud, la relación es súper paternalista entre una y otra, y entre todo el equipo, y ella también. Entonces, es el estereotipo de mujer ingenua, a la que, bueno, que no sabe cuidar de sí misma, y a la que hay que salvar. Toda la misión de la película es una inscripción para salvarla. Pero luego a ella tampoco es que tenga un papel súper relevante en la película, o sea, es un poco... Dice algunas frases, pero el resto de la película son hombres hablando. De hecho, hay discusiones sobre dinosaurios, y ella es una experta. Hay discusiones en las que, por estar su novio delante, bueno, o porque su novio está teniendo una discusión con otra persona y ella le interviene. cosa que es rara si la piensas porque es una experta. Entonces, bueno, este es el estereotipo de experta, pero ingenua, como que no sabe lo que está haciendo, y... no sé si hay alguna que ahora tiene... paleontología. ¿Te gusta más bien saber? Pasamos al siguiente estereotipo que clasifica Eva, Eva como si fuera mi amigo, otra de Steven Spielberg, esta sí que es más probable que la hayáis visto, si esta no parecía lo suficientemente comercial, es anterior a esta, es del 89, es Indiana Jones, y la última cruzada. Entonces, la doctora Elsa Schneider, ella es joven, atractiva, historiadora, súper competente en su campo, como habéis dicho, ocupa un cargo de responsabilidad bueno dentro de los nazis, le hace en caso, y además está implicada en la búsqueda de Santo Grial, que es lo que quiere conseguir todo el mundo. Pero también es nazi y peligrosa, ella es malvada, es una científica de las malas. Tiene que cumplir un objetivo y lo va a conseguir pase lo que pase, y lo pase con quien lo pase. Aquí aparecen dos Jones a los que ya, de los que se ha encargado, por decirlo así, genial y grande. Y nada, pues eso, con su astuta y malévola feminidad, consigue todo lo que quiere, qué mala es, súper egoísta, y coopera con las fuerzas del mal, aunque al final no importa tanto porque es guapa y se hace un poco buena. Porque es guapa. Entonces, es lo que tiene. Que caen todos en sus redes y no podía ser tan mala, tan malvada. Algo que comentar de la doctora Elsa Schneider. A muchos de estos personajes yo no había recapacitado, no había pensado que eran científicas, claro. Si tenemos el estereotipo grande de mujer con gafas, bata que está en un laboratorio, rollo maricurí o cualquier cosa así, pero también hay muchas clases de ciencia. Dime. Me parece que no la ves trabajando de científica. Realmente, no la ves haciendo nada. Claro. Científicamente. Tienes que llevar pata y gafas para hacer un trabajo. Es eso. Es eso que igual, si nos ponemos a pensar en personajes masculinos que hayan representado a científicos en películas, sí que nos salva alguno más en la trayectoria de la historia del cine. A mí se me ocurren unos cuantos, pero mujeres científicas haciendo ciencia de cualquier forma, o sea, pueden ser arqueólogas, parentólogas, lo que sea, o psicólogas o lo que fuera, pero no hay tantos ejemplos. Sobre todo, personajes con un peso dentro de la historia. Normalmente pueden ser secundarios. A esto voy ahora. Dime. Al final están utilizando un poco a la chica como imán para atraer al hombre, ¿no? Está... La están utilizando, por así decirlo. Están aprovechando que ella es guapa, rubia y puede atraer a los hombres para conseguir lo que quieren. Claro. Al final ella, lo único que la hacen creer que es un alto cargo. Eso es lo que sobreentiendo yo. O no puede estar utilizando a ella también. ¿Cómo? Que más que la estén utilizando a ella por eso, lo está utilizando a ella porque quiere también. Claro, que ella utiliza sus armas. Ella es conocedora y lo usa pues en beneficio de los nazis, que es de lo que va a ellas. Esa mujer no me parece típica chica tonta que se deje utilizar por alguien tampoco para esos fines. Pues no, se lo tendríamos que preguntar a Spilwell. O a George Lucas que estuvo también escribiendo. Aquí estaban todos, yo me imagino a todos ahí de escena pensando, bueno, ¿y ahora qué ponemos? Ahora vamos con el personaje este del que hablábamos un poco de el jarrón, el jarrón que habla, el jarrón bonito, que no tiene por qué ser científica o puede tener conocimientos sobre ciencia, pero es siempre o la ayudante o la hija o la asistente o la secretaria. De esto también hay bastantes más ejemplos que de actriz, protagonista, que tome un rol, si no hablamos de biografías, la semana que viene será otra cosa. Como ejemplo de esto, a mí se me ocurrían un montón, pero he elegido Iron Man, porque para mí la eterna secretaria es Pepper, la compañera de Tony Stark. Bueno, esta película es de 2008, es un poquito más reciente y nada, en los cómics de Marvel fue concebida como la secretaria sexy y así se quedó para la película cuando hubo evolución. sorprendentemente cuando he ido a mirar sobre esta película tiene muchas más nominaciones de las que esperaba y Pepper sabe de lo que va al asunto, o sea, ella se llama Virginia Pepper Potts y es la asistente de Tony Stark que es un multimillonario que debe enfrentarse al subturbio pasado después de su accidente con una de sus armas y entonces tiene después una armadura que le convierte en el hombre de hierro. combate el mal en el mundo entero y para eso necesita pues una secretaria que le mire el correo electrónico. Bueno, entonces la hija, la secretaria, la ayudante, todas tienen más o menos están cortadas por el mismo patrón, son jóvenes, guapas, atractivas, bien vestidas, están preparadísimas, pero siempre a las órdenes de su jefe, de su padre, de alguien que les dice lo que tiene que hacer o para quien trabajan. entonces tienen muy poco papel en el guión y normalmente cumplen el objetivo de enamorar al héroe de la película o estar ahí para cuando se las necesita cogiendo la taza lleva todo, lleva los papeles, le dice la agenda tal cual y él se bebe el café y se la da. Perfecto. No sé, me parece chachi. algo sobre Pepe, bueno, hay miles de ejemplos con este estereotipo que no es estrictamente científica pero sí que es alguien que sabe pensar, que está preparada y no es que sea un experto en su campo pero está ahí. Ahora tengo una duda porque me quedan dos trozos de pelis y creo que antes os voy a poner el que había preparado como bonus track porque es una peli hecha a partir de un videojuego que es Tomb Raider. Lara Croft, yo también me he sorprendido mucho, se la puede considerar como científica. ¿Por qué? Porque su padre le enseñó todo lo que sabía sobre astrología y entonces ella pues se dedica a eso, es científica y aventurera. Bueno, sí, científica. Esta película es de 2001 y a Lara Croft la interpreta Angelina Jolie supongo que lo sabréis. Ahora creo que van a hacer otra película de Tomb Raider y va a ser tiene un apellido muy gracioso no me acuerdo esta mujer. Pero bueno, ya lo veréis. Entonces, ella es miembro de una familia aristocrática británica, lo tiene todo, no le falta de nada, se dedica a la búsqueda de tesoros de gran valor gracias a todo lo que le enseñó su padre y está preparada, es aventurera, es experta en la lucha cuerpo a cuerpo, domina los idiomas. En esta película estaba buscando el triángulo de luz que es un antiguo talismán que permite dominar el tiempo y guau, viéndola he de decir que no la he visto entera, la he visto así a trocitos porque casi me negaba un poco. Lara Croft es la única mujer que habla en toda la película. Es una película que puedes decir bueno, pues está bien porque es una heroína para adolescentes, igual las niñas adolescentes se ven un poco pero es una peli para chicos. Así. Lo tiene toda esta mujer, es atractiva, es rica pero es que además de ser rica saquea, saquea ruinas. Me parece nunca ha jugado a Tomb Raider pero ahora sabiendo lo que no jugaría. y ella en la película camina como si fuera un videojuego, camina así. Bueno, ¿la has visto esta? No la veas. Otras, otras mejor. Como por ejemplo la que os voy a... Esta está en la categoría de videojuegos que bueno, me he centrado en pelis, también quería hablar de series pero ya me iba a alargar muchísimo. Series en las que aparecen científicas sí que hay alguna más. Voy a terminar antes de la conclusión que también os la voy a... comentar. Con mi peli favorita científica en un papel protagonista es la película se llama Conta es del 97 no sé si os suena esta representa el estereotipo de heroína solitaria la científica que puede con todo la que me gusta a mí. ¿Vale? Es interpretada por Jodie Foster la doctora Eleanor Arroy. igual es un poco largo el principio pero es que yo estudié astro astronomía astrofísica y me ha gustado mucho porque es como muy mío de hecho Contact es la película que se rodó basada en el libro de Carl Sagan que igual os suena el que hizo la serie Cosmos en los 90 gran divulgador científico astrónomo un personaje muy relevante del siglo pasado de finales del siglo pasado además muy activista y feminista leyendo alguno de sus libros tiene algún fragmento donde él pone en valor el papel de la mujer y dice que no está todo lo que debería estar por eso le quiero tanto y esta película la de Contact fue dirigida por Robert C. M. X el mismo de Forrest Gump muchas nominaciones también tuvo y estuvo dedicada a Carl Sagan creo que su mujer Andrew Jan estuvo involucrada en bueno hizo el seguimiento de la película y bueno os voy a poner el principio igual se os hace un poco largo el trozo del principio pero luego tiene mucho sentido yo si no la habéis visto os la recomiendo un montón solo porque es muy bueno entonces esta es la historia de un astrónoma de Eleanor Arroway que trabaja para el sitio el Instituto de Búsqueda de Inteligencia Extraterrestre es una peli bastante chula que habla sobre la relación entre la ciencia y la fe que no se deja ningún dato científico por el camino es un poquillo larga eso sí mi primera idea era proyectarla aquí y luego comentarla pero bueno espero que también os haya gustado lo de los trozos de lo que hay y analizan ondas de radio con el fin de encontrar señales de inteligencia extraterrestre por eso tiene tanto sentido todo el principio que además es muy bonito que te va alejando de la tierra y vas viendo a la distancia como se escucharía la radio esta es un estereotipo de científica que solo aparece en películas relativamente recientes ella es la gran protagonista aparece en toda la película es la que tiene el papel principal la que tiene la mayor papel de guión y wow esto no se ve mucho es brillante inteligente segura de sí misma luchadora lucha por lo que y además hace bastantes guiños a por ejemplo lo que yo quería interpretar como una gran invisibilizada de la ciencia como fue Joselyn Bell que descubrió los púlsares en la película la sala de púlsares y bueno la historia de esta mujer fue que ella mientras estaba estudiando el doctorado descubrió los púlsares pero el Nobel se lo llevó su director de tesis y ella nunca fue reconocida y de alguna forma también está representada en Eleanor Arroway porque ella hace un descubrimiento y es al final su jefe el que se lleva pues las palmaditas en la espalda y los aplausos os recomiendo mucho que la veáis a mi me encanta igual si no flipa tanto la astronomía pues no la veáis pero es chula y bueno estas son todas las categorías saltándonos la de Tom Raider son las categorías que dibuja Eva Flick y su objetivo era ya para terminar saber cómo veía el público a las mujeres que se dedican a la ciencia a través de la cultura popular porque a menudo es lo único que llega a la ciudadanía y la imagen de las científicas en la ficción influye en cómo vemos a las científicas reales y es importante porque también sirve de inspiración para vocaciones científicas en las jóvenes esta película además me gusta porque representa desde el primer momento a una niña a la que le gusta el espacio y se quiere dedicar a eso y ya os digo no es tan sencillo encontrar esto en en el en largometrajes entonces así son percibidas y consideradas por los espectadores y las científicas y pueden ser buenos monederos en algunos sentidos pero su infantilización y su sexualización en muchos de los casos pues implican que queda mucho para alcanzar la igualdad también en el ámbito cinematográfico y para evidenciarlo frente a la sociedad en el mundo de la ciencia y también en general ya hemos visto no sé si se ha visto entrar en la gala de los Oscar que todo esto está compuesto de películas hasta 2003 2008 pero es que desde entonces han pasado quizá 10 años o más y estamos aún bastante rezagadas tanto en cine como en ciencia os tengo que decir tristemente yo ya he terminado de hablar así que si queréis comentar algo pues este es el momento yo espero que os haya gustado espero que os haya dado una perspectiva distinta que no sé si no tenéis pensado dedicaros a la ciencia que lo hagáis y ya está no sé alguna duda o alguna cuestión que comentar respecto a Lara Croft también me parece que es un personaje que es víctima de su época porque sí es un personaje como mujer a mí me parece genial porque es independiente es fuerte es valiente es guapa lo que pasa es que es un personaje que se diseñó en una época en la que las mujeres no se interesaban mucho por los videojuegos el consumidor de videojuegos está muy estigmatizado y siempre era o el típico friki o de cierta edad el chico y que obviamente si tú quieres colocar un producto como es un videojuego en un mercado dominado por hombre y quieres hacer que unos chavales compren un videojuego cuyo protagonista es una mujer fuerte independiente pues la mejor forma que tienes para que ese videojuego sea exitoso es que esa mujer pese a ser fuerte independiente y todo lo que tú quieras pues tenga los pechos muy grandes porque algo que se enseñan primero de mercadotecnia es que el sexo vende y que afortunadamente hoy en día pues ya se hagan juegos como Horizon Zero Dawn o por ejemplo tienen la protagonista Final Fantasy XIII que sí que son personajes femeninos bastante buenos y que triunfan porque hoy en día gracias a Dios las mujeres también consumen más videojuegos que antes claro lo que has dicho tú todo forma parte de un mercado entonces en este caso la película pero en el que comentabas y nos estamos hablando de hace 20 o 30 años que esto hace 10 la verdad es de 2001 he dicho 2008 por ahí no hace tanto y pues la triste realidad es esa que si nos fijamos solo en lo que vende y en lo que nos va a dar dinero pues ponemos a una tía tetruda que tiene dos pistolas sí pero es que el problema es ese no vas a sacar un videojuego si sabes que no lo vas a vender entonces es por eso hay un mercado muy grande somos más del 50% de la población ¿sabes? sí, sí pero aunque si las mujeres juegan más se sigue el mercado sigue dirigido a los hombres o sea sí que hay excepciones pero yo entro a una tienda de videojuegos entro sin un chico y me miran raro todavía y eso es triste y eso es triste que se la pasa con ella sí que tiene una estética más femenina femenina digamos normalmente sí pero pero es que el problema ese es el el cine no tanto porque lleva más tiempo pero es que el mercado de los videojuegos hasta hace relativamente poco estaba súper estigmatizado y si tú ahora ya no pero a lo mejor hace 10 años aunque fueses un chico si ya no tenías la estética el típico nerd te miraban raro para entrar a una tienda de videojuegos así eh si no eres un friki no puedes entrar a una tienda como hombre nunca hagas el ahora ya no pero antes sí y si tenías más de 20 años y jugabas a videojuegos pues eras un fracaso de la vida básicamente wow es que es está cambiando es que es así el mercado de los videojuegos hasta hace nada era súper un nicho muy reducido de gente pero como todo el mercado de los videojuegos y la ciencia todo han sido nichos hasta que se ha empezado a cambiar y hasta que se ha empezado a introducir la mujer o por sí misma o por o porque han cedido privilegios a algunos hombres puedo pensar en casos todo siempre ha sido un nicho de hombres porque la mujer estaba relegada a otras tareas a la cocina a la casa a los cuidados a los bebés y a poco más o a preparar la tesis para el señor o a preparar la tesis para el señor claro entonces si lo vemos así todo es un nicho la historia es que hay que cambiarlo entiendo no estoy explicándoles sino digo que Lara Croft sea como personaje no tendría que juzgarse por el videojuego porque o sea es un buen personaje que tuvo la desgracia de lanzarse en un videojuego de una época que no era la primera yo he puesto aquí la película yo al videojuego no he jugado nunca pero la película es todavía peor es peor ¿verdad? sí sí creo que me tranquiliza no sé porque pero vamos es que de verdad he estado buscando un diálogo o una palabra que dijera otra mujer todas las mujeres es ella la única mujer que aparece en toda la película a no ser que sea una masa de gente sí sí yo la película de Lara Croft no consigo verla entera porque me parece es alucinante absurda no lo aguanto no sé claro luego dices a ver pues tenemos que sacar referentes de alguna forma para una mujer que tiene un papel de protagonista en una película que sea eso pues prefiero prefiero esta por ejemplo prefiero cualquier otra mi intención era solo ofrecerlo como para que no sé no sé si es una ventaja o una desventaja esto porque yo en el momento en el que empecé a pensarlo ya no pude pararlo o sea ahora ya veo una película o veo cualquier programa de televisión o vea lo que vean siempre estoy con la mirada crítica así de hay una cero o menos una mujer o sea es como Dios y es un problema porque yo no me siento representada por la mitad de las cosas mis referentes nunca han sido mujeres mi referente yo siempre he querido ser como Carl Sagan yo no he tenido una mujer referente entonces si diseño mi vida o me defino en función a un hombre pues vale puedo admirarle intelectualmente lo que tú quieras pero preferiría mil veces que fuera una mujer que tiene otra clase o que me puedo sentir mucho más identificada con ella es mi visión del asunto pero bueno eso que no sé si os he dado un regalo o una manzanita envenenada así como para ver la realidad o simplemente el cine con otra perspectiva una pregunta cuando se ha sabido eso de que la que la que es la que es bueno o identificó los pulsadores el mérito no era del director de la césis sino que era de esa mujer yo todavía he oído que siempre se atribuyó una mujer siempre se atribuyó a una mujer sí, sí porque el mérito es todo suyo realmente el trabajo era de ella porque era su tesis doctoral pero el mérito y el Nobel se lo llevó su director pero por ese asunto sí por los pulsadores un amigo dice nunca descubras el nunca descubras la cura para el cáncer si eres doctorando claro porque dentro del mundo del ámbito científico también hay una jerarquía muy marcada y existen clases y también es eso que a lo largo de bueno en las etapas de más poder de la carrera científica no llegamos ni a un 25% a la presencia femenina es todo muy masculino todavía estudiantes en carreras científicas podemos ser del 50% o más incluso mujeres en carreras universitarias de ciencia tecnología matemáticas lo que sea pero en el momento en el que miras profesoras catedráticas no te digo no llega al 25% en la mayoría de las instituciones yo he oído incluso de que cuando ella señaló eso de que el origen porque antes no sé si había una confusión de que no saben exactamente el origen de esos rayos de esos rayos pues como que había una desconfianza de lo que ella estaba diciendo de lo que ella estaba afirmando y debido a su insistencia se llegó a establecer esa relación entre esas estrellas que van girando y no son de lo rollo que parece como que estaba bastante asentada la idea de que era esa mujer la que sí, sí sí, está confirmado que fue su descubrimiento y a ella se la reconocen en todas partes como la descubridora de los pulsales pero no se llevó el millón de euros que corresponde no se llevó la medallita con la que el jefe todo el señor ni el millón de dólares o coronadas o lo que sea que se lleven con el oro es algo de lo que no aspiro pero ahí está también es golosillo en la investigación ¿qué hace ella? ¿solo aparecen estos ejemplos así concretos o hay un listado hay un listado que asocia a las películas y a esos estereotipos ¿no? ha elegido como 60 películas entre el 29 y el 2003 creo que era entre el 29 y el 2003 después hizo otro escribió otra publicación como una continuación a esto esto fue en 2008 que también era sobre el mismo tema pero ya no analizaba películas era solamente como papeles representados de mujeres una pregunta es que lleva un tarde ¿cuál era el objetivo de todo esto? de esta relación de estereotipos distintos personajes en el mundo del cine de mujeres investigadoras era presentarlos para visibilizarlos que están ahí para tratar de concienciar sobre una mitad de la crítica todo esto es en torno al 11 de febrero que es el día internacional de la mujer y la niña en la ciencia para teóricamente generar vocaciones eliminar sesgos bueno pues con los perfiles mejor no verlos no, no, claro yo he presentado con esa incentiva claro, claro es simplemente mostrar lo que hay lo que había y lo que tenemos o lo menos por lo que yo intentaría cambiar pero se puede hacer un listado de mujeres estupendas investigadoras que hay en todo el mundo y muchísimas en España y hacer un listado de esas mujeres que son anónimas que por supuesto no salen de ninguna película comercial sino que existen y que hay a patadas claro, pero el problema es ese que no salen en películas y no salen en películas comerciales entonces esto es la relación que hay entre lo que existe en la cultura popular que es lo que llega a la mayor parte esto llega a muchísima gente alrededor del globo es lo que le llega a la mayor parte de la ciudadanía el caso es que es eso por supuesto que tú puedes ir a internet o a los periódicos y leer biografías de mujeres impresionantes estupendas por supuesto y contemporáneas actuales sí, sí contemporáneas y hay a patadas hay a patadas pero no se hacen películas sobre ellas y de todos modos esto tampoco son biografías reales me estaba refiriendo a ficciones como ficciones hay sobre un montón de científicos y los habrá malos pero también los hay buenos como los profesionales tienes médicos buenos y malos profesores buenos y malos abogados buenos y malos cocineros en todas las profesiones hay gente buena normal y mala es así lo único que es que ejemplos de científicas hay muchísimos menos o sea está muchísimo más cribado tanto que se puede hacer una lista de 60 o de hasta 100 y estudiarla y ver en qué cómo la catalogamos o sea cuáles son mayoritariamente los roles que toman esas científicas en las películas de ficción de ficción eso es ficción es comercial y da un perfil determinado de mujer guapísima estupendísima y creo que para ser justos también hay que decir que en las películas así de Hollywood los científicos hombres tampoco salen muy bien parados en general pero está el prototipo del pirado o sea sí, sí es un el científico en general está muy mal representado en la cultura popular es cierto y aún así hay muchos científicos que son buenos en el mundo Hollywood Doc el de Marty McFly es súper chachi aunque sea un loco y lleve mate y tal eso es muy guay ahora me puedo acordar David Bowie haciendo de Tesla bueno que eso sí que es una biografía bueno aunque es un poquito ficción hay muchísimos más ejemplos de científicos además con papel protagonista que eso me parece bastante relevante también y que sean buenos que no quieran destrozar la humanidad que quieran salvar el mundo pero bueno por ejemplo también biografías de científicos hombres también normalmente las que se hacen son de aquellos personajes que tienen alguna tara alguna cosa que más allá de que sean científicos representan algo extraño algo no estoy pensando en un montón de pelis recientes que ha habido pues Turing por ejemplo la peli de Turing que se ha conocido hace poco se centraba mucho más en que era homosexual que en el hecho de que fuera científico o bueno hay miles de ejemplos siempre el científico es un personaje que genera una cierta bueno o sea es un friki un poco tal y eso es para hombres y para mujeres un poco por igual sé que puede ser que mujeres como en casi todos salen peor paradas pero bueno el prototipo científico en Hollywood es terrible ya ya si tienes razón pero el caso es que en ninguno de estos ejemplos se presenta a la mujer como una friki realmente claro o sea el científico hombre puede ser un friki pero ninguna de estas en realidad tenía esas características ¿no? o no del todo bueno la masculina sí bueno la masculina sí un poquillo sí era una bestia bueno extravagante sí entonces pero que sí que estamos hablando de ficción que yo entiendo perfectamente que en el mundo de Hollywood es el que es y por esto a esto lo llamo estereotipos y no lo llamo pautas pero también creo que son importantes porque son muy potentes y porque si nos encasillamos pues apagamos ¿no? sí pero son potentes como dice esta chica tanto para el hombre como para la mujer porque también los científicos que aparecen en las películas pues están todos muy sesgados son personajes muy peculiares con unas características desacervadas bueno pues eso científico loco y despistado y inútil para la vida sí pero yo diría que muchas veces se les pone en valor o sea aunque sea con un prototipo friki o extravagante o exagerado pero se pone en valor a esa figura aunque sea aunque sea de esta manera pero siempre se les pone en valor como en una mente maravillosa también ¿no? pero es muy grande se les pone se les idealiza pero puede ser independientes son los que saben son los que controlan todas las situaciones como hay muchos más ejemplos de hombres además aunque sea algunos aislados pueden ser referentes para muchos chicos adolescentes que quieren convertirse igual en el futuro en científicos ¿no? pero estas mujeres a la vez muchas menos las chicas tienen muchas o sea es mucho más difícil que encuentren un referente femenino científico en el que se puedan ver reflejadas y puedan decir ah como mola yo quiero ser eso de mayor no sé lo veo así yo es que aquí el problema de que las mujeres tengan menos protagonismo se lo atribuyo tampoco soy un experto en este tema pero se lo atribuyo más al hecho de que haya menos mujeres siendo guionistas que menos mujeres siendo científicas porque al final cuando tú escribes una historia yo por ejemplo suelo entrar a veces a Wattpad y me fijo en a ver y me fijo Wattpad es una aplicación donde la gente escribe historias y las publica y la gente las lee y si te fijas siempre que ves a alguien escribiendo una historia el protagonista es como una versión suya pero exagerada y si ves una historia de una niña adolescente la protagonista va a ser una niña adolescente que le ocurre tal cosa se va a salir de un chaval en Wattpad por ejemplo no hay mujeres imperfectas o son un desastre en plan ingenuas y todo eso o son perfectas suelen hacer de todo no se las da mal nada están muy estereotitadas tienen a lo que quieren sí pero yo no veía eso me refiero a que al final cuando alguien va a escribir una historia siempre procura sentirse identificado en cierta manera con el personaje porque así lo se desarrolla mejor entonces si hay más guionistas hombres a la hora de pensar un personaje principal a lo mejor lo primero que se les viene a la cabeza va a ser un hombre va eso de la mano que también piensan en el posible comprador de ese producto que están realizando que va a ser seguramente un hombre o si si es un hombre pues ponen a una chica como Lara Croc no piensan en no se dirigen a mujeres digo por lo que he podido percibir o sea películas que interpelen directamente a mujeres o series que interpelen a mujeres lo que dices tú hechas por mujeres dirigidas por mujeres guionizadas producidas no, no tiene por qué pero es que es eso o sea cuando un hombre va a escribir una película por ejemplo dirigirla siempre va a pensar desde su punto de vista para sentirse como más identificado y si lo va a hacer sobre una mujer es porque él tiene la idea de dirigirlo a una mujer o porque dice bueno vamos a hacer esta parte más igualitarios y tal o sea tiene que ir con esa idea porque si no de forma inconsciente le va a salir entonces yo creo que eso es más el problema de de que haya menos mujeres en el mundo de los guiones o del cine que en el mundo de la ciencia lo cual también es un problema pero no es otro problema distinto no sé si me explico sí y vamos estoy de acuerdo contigo que si hubiera más mujeres guionistas seguramente habría muchos habría más representación de mujeres en general pero creo que también tienes que estar concienciado o sea lo mismo que los hombres para poder representar lo mismo las mujeres y esto se puede ver muy lo que decía antes Marta el tema de los referentes es bastante importante el hecho de que tú no tengas referentes en los que ceñirte cuando haces ciencia o cuando haces cualquier cosa al final uno acaba tirando siempre las referencias bibliográficas son todas de hombres y esto o haces un esfuerzo consciente por decir bueno voy a leer también cosas que vengan de mujeres y al final te acabas metiendo en la dinámica de siempre que es la de seguir el patrón del hombre y lo mismo a la hora de hacer un guión porque uno el estereotipo es tan fuerte porque digamos que se apodera de nuestro imaginario en general sí pero yo también hay hombres que hacen cosas sobre mujeres pero es eso si no van con la idea de hacerlo o de comer igual o tú vas con la idea de cambiarlo o no lo cambias es fácil caer si no en el estereotipo también pues yo creo que no bueno digo creo porque no es seguro pero yo creo que hay que hacer un esfuerzo también las mujeres si todavía podemos conversar un ratito aquí yo no sé si sí sí he dicho todo lo que viene aquí pues muchísimas gracias gracias gracias